¡Felicidades! 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 De los polveras, Rubén Cachoeca. Caramelitos, lloviendo los caramelos santos. Y a ti que te gusta tanto, hay que ir. Caramelitos, lloviendo los caramelos santos. Y a ti que te gusta tanto, hay que ir. Caramelitos, lloviendo los caramelos santos. Y a ti que te gusta tanto, hay que ir. Caramelitos, lloviendo los caramelos santos. Y a ti que te gusta tanto, hay que ir. Caramelitos, lloviendo los caramelos santos. Caramelitos, lloviro, vali, va, 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 va. Y o dekuiro, Pablo David López. Arriba, arriba Y en los coros, y en las congas Gustavo Horacio Martínez Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Más arriba Más arriba Y la placa que suele Porque ahora Es momento de decir que en el disparo comienza a cerrar La 10 Oja Y en las congas Arriba 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amenas! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Y salvación y sin cariño! ¡Para ellos, los digitales!